Sale pues claro que sí, por aquí su amigo Edgar Valencia grabando en vivo por ahí, esto se llama Lupe Campos Por ahí un saludo a la compa Moxie que nos dio el espacio por ahí Márquenle mi compa, dice más o menos así Por si tienen dudas aquí los atiendo Y me atengo siempre a mis pantalones Aquel que le busca de volada encuentra Yo soy buen amigo, nunca me traicione Márquenle en su raya y no brinquen la cerca Porque no tolero a los fanfarrones Traigo descendencia de gente que es gente Aunque bien humildes pero no dejado Con una mirada checamos el punito Y con manos firmes siempre saludamos Sin mucha saliva estamos a la orde Y para el desorden nunca nos rajamos Y no falten al respeto porque si se ofrece de nadie me dejo Por si acaso se me arriman, piénsenla dos veces y lleguen parejos A mí no van a asombrarme Si cargan pistola también les entiendo Y no vayan a equivocarse Porque aquí también traigo con que quererlo Siempre me ha gustado el canto de los callos Cuando soy hermido arriba del tapanco Conozco ciudades, mucho me he paseado Pero me fascina la vida del rancho Si ando caminando nunca dejo huella Porque no se sabe si me andan buscando Cuento los amigos y me sobran dedos Porque muchos quieren solo a don dinero No soy monedita para que me quieran Pero si algo tengo es que soy sincero Yo soy Lupe Campos y no me conocen Porque por amigos yo me rajo el cuero Y no falten al respeto porque si se ofrece de nadie me dejo Por si acaso se me arriman Piénsenla dos veces y lleguen parejos A mí no van a asombrarme Si cargan pistola también les entiendo No vayan a equivocarse Porque aquí también traigo con que quererlo Sale pues para ahí quedó De vuelta Decorato Gracias 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 por ver el video.